Bueno, mi gente de Capicúa, seguimos aquí con el diputado Rubén Maldonado y mi querida Johanna, que es su frente. Seguimos jugando la Capicúa con Valsovia. Vamos a jugar esta segunda parte. A ver cómo le va a usted ahora. Doble 6 a la mesa. Rubén, dame con la de verdad, no con la de mí. ¿Qué tan grande es la división en el PLD? En el PLD hay serias contradicciones. Hay puntos de vista encontrados. Y recuérdate de una tesis que ha planteado el presidente Leónel Fernández desde hace mucho tiempo en el sentido de que al PLD durar tanto tiempo sin una competencia real del lado de la oposición y sin haber una amenaza real que nos desaloje del poder, nosotros mismos comenzamos a pelear entre nosotros porque el ser humano necesita a veces de las contradicciones. Y eso nos ha un poco dividido coyuntural y circunstancialmente. Pero no es que haya una división ni vaya a haber una división. Yo estoy totalmente apuesto a que al final de la jornada el Partido de Liberación Dominicana concurra unificado en este proceso electoral con el candidato que elija. No importa cuál sea el candidato que elija, naturalmente yo tengo mi preferencia de cuál es ese candidato. Entonces, la competencia vendrá. Naturalmente hay algunos sectores que han sido un poquito beligerantes. Tenemos que entender que esto es de todo. La beligerancia un poco tiene que cargarse. Tienen que salir actores de ambos lados que sean capaces de armonizar y crear las condiciones necesarias para que al final de la jornada el Partido de Liberación Dominicana pueda seguir transitando el camino de la unidad partidaria para lograr los objetivos de seguir en el poder. ¿Usted entiende que se repartió dinero para que la ley de partido pase entre algunos diputados? No, jamás. Absolutamente negativo. ¿Usted compró conciencia? No, no, absolutamente falsa. Eso no puedo decirlo yo. Muy preguntable y mucho menos una presidencia mía. ¿Otra cosa? Allá se manejó ese tema con absoluta democracia. Naturalmente una jugada política del Partido Revolucionario Modelo que desde mi entender no fue correcta, desde mi entender, desde mi punto de vista, pero fue una jugada política que al final de cuentas yo se la respeto. Pero de ahí a establecer públicamente que hubo el manejo para lograr ese objetivo en la Cámara de Diputados de compra de conciencia, yo no puedo afirmarlo. Dice Danilo, el presidente Danilo Medina, que él se va a referir a la reelección en marzo. ¿Tu opinión sobre eso? No, hombre, ¿quién dijo eso? Ya él se refirió eso hace mucho. Es que él va a volver a decir lo mismo que él dijo la primera vez. Ya el presidente Danilo habló de eso. Lo mismo que él dijo aquella vez, que él no iba ahí, fue... Lo que pasa es que lo que ya él debió decirle al presidente y ahí mismo contestarle. Presidente, pues ya usted habló de eso. Usted va a decir lo mismo entonces en marzo. El presidente no está en elección. El presidente Danilo Medina está concentrado en hacer su obra. Pero en algún momento él no estaba y se reeleció. Ya ese tiempo pasó y las coyunturas no son la misma, ni las condiciones son iguales. La República Dominicana siempre ha visto con buenos ojos el hecho de que hayan dos periodos consecutivos. Termine y váyase, como sucede en los Estados Unidos. Por eso, en el 2016, aún con el voto negativo de quien te habla, porque yo no soy relacionista, nunca lo he sido. Tuve con él alrededor de él y contra el Lionel, en el 2007, a favor de él y contra el Lionel, porque yo nunca he sido. Y la Constitución ha permitido al Lionel poderse postular. Yo siempre he sido antireccionista, pero yo estoy convencido en esta ocasión que el presidente no va a repostularse. Para Rubén Maldonado, ¿quién ha hecho más gestión? ¿L Lionel o Danilo Medina? Yo te voy a graficar de la siguiente forma. Tú has podido llegar a ese cuerpo porque tuviste un cuerpo, primero alguien que te construyó. Lionel Fernández, Danilo Medina, ha podido hacer esta extraordinaria obra de gobierno que está haciendo hoy por el extraordinario gobierno que hizo Lionel Fernández primero. Cuando el presidente Danilo llegó, encontró toda una estructura montada de desarrollo para la República Dominicana. Si hubiese encontrado la aldea en que vivíamos hace 20 años, no hubiese podido tener todos los logros que tenemos hoy. Por eso es que yo he mantenido siempre, y sigo manteniendo, que el Partido de la Liberación Dominicana es el responsable del desarrollo que tiene la República Dominicana de los últimos 18, 16 años. Esos 12 años de gobierno del presidente Lionel Fernández cambiaron la cara a este país, total y absolutamente. El dominicano dejó de ver televisión de esa cuadra y en blanco y negro para tener plasma en su casa y a colores. Dejó de andar en motocito 70 para cambiarlo por Yamaha 200, 100. Y dejó de andar en Yamaha 100 para convertirlo, para comprar, para tener Toyota Corolla. De manera que en el gobierno de Lionel Fernández, la clase media, la pobreza, se eliminó abundantemente en nuestro país, la pobreza. Y Danilo Medina ha seguido ese mismo ritmo que el presidente Lionel Fernández en sus 12 años instauró en este país. Ahora viene otra pregunta. ¿En cuál de los dos gobiernos, de Lionel o de Danilo, ha habido más corrupción? Es que si tú te pones a mirar los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, son los únicos gobiernos que han creado los mecanismos necesarios para combatir la corrupción. Pero no existe la corrupción. Yo he insistido de que existe el primer ser humano en la humanidad. Desde que el hombre pisó la tierra, ya hay corrupción. Ahora, en República Dominicana, son los gobiernos del PLD, comenzando con Lionel Fernández y este gobierno de Danilo Medina, que han creado todos los mecanismos de transparencia a nivel estatal en República Dominicana. Son los gobiernos del PLD que han legislado y han creado los mecanismos necesarios para que a los corruptos se persigan y para atender la justicia. O acaso la Suprema Corte de Justicia, con todo y que hay muchos que la critican, es la misma Suprema Corte de Justicia de los años 1970, 80, de la época de Balaguer que lo elegía el Senado. No es la misma ni parecida siquiera. Hay cosas que hay que modificar, tenemos cosas todavía que arreglar, tenemos que seguir mejorando porque esa lucha nunca se acaba. Pero el presidente Lionel Fernández fue el responsable de toda la creación de las leyes de controles estatales que se han hecho en República Dominicana. Y ahora este gobierno del presidente Danilo Medina las ha incentivado. Rubén, estuvo bien que usted como presidente de la Cámara de Diputados, luego de una larga sesión, dijo, me voy a dar un trago. Eso estuvo bien usted como presidente de la Cámara de Diputados, ese precio es el de usted. Vamos a hacer un pequeño análisis de qué significa darse un trago. ¿Eh? ¿Qué significa darse un trago? Un trago, bebé. Un trago, pues un trago. ¿Y fue un solo que usted se dio a una botella? Nunca me he bebido más de uno, a veces más de dos. No soy bebedor, de hecho no tomo. Nunca me he bebido más de dos tragos en mi vida. Yo bebo una cervecita un día, una copa de vino, la segunda ya para mí es un problema. El trago, uno, es gratis, es mucho, es tero. No soy bebedor en términos reales. Ahora, yo te voy a decir algo. Lo que yo dije fue una expresión sincera de un hombre que dice lo que siente y habla llanamente. Si eso a alguno le molestó, lo siento por ello. Varsovia, dígale a su cámara que el presidente y yo ganamos. ¡Eso! Bueno, te pedí la semana pasada, está bien, quedó una a una.